...no tienen ningún gusto, pero hay algunos que sí son. Y esta zona era de Algarroba, los de Algarroba llegan hasta Batuco, hoy día llegan hasta Batuco, por lo tanto la posibilidad de ver Algarroba en el Valle de Santiago es muy, muy alta. De hecho, el Algarroba, digamos, bueno, todavía se metía en la zona y tengo entendido que los últimos están cerca de San Fernando, no estoy muy seguro. Por lo tanto, pero insisto que nosotros tenemos que incrementar nuestro conocimiento coordinario y la potencia que es muy grande y todavía no está suficientemente conocido en las plantas chinas. Gracias. Bien, le damos las gracias a Marco y Patricio. Nos han dado una presentación mostrando que la guerra de Arauco parte en Quillota, es decir, en esta gran región, la quinta región de Valparaíso, y nos han mostrado también al final, para resumir a grande rasgo, la flora nativa de la zona y que permitió que se mantuvieran alimentando a los españoles durante siete años. Le damos las gracias nuevamente, hacemos una breve ronda de preguntas para seguir a la próxima apariencia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy médico, por eso me interesa la interrumpir. Ah, qué buenas noches. ¿Qué población de españoles fue la que se mantuvo alimentando con esto? ¿Cómo fue el estado nutricional de ellos? ¿Qué se sabe de eso? ¿De esta planta? De los españoles. ¿Cómo terminaron? ¿Estaban enflaquecidos? ¿Lograron mantenerse? Si te creo que esa pregunta la fue a que está mucho mejor en el marco. Efectivamente, las crónicas hablan de lo que explicamos. Cualquier dicho ratón era una banqueta. Vestida miserablemente, realmente fue un caso de sobrevivencia, subsistencia. Hay otra crónica, no de Chile, sino que de México, que es quizás la única crónica que nos habla de cazadores recolectores en estado natural, porque solamente un grupo español es que estaba con ellos, que es Naufragio, es el gran niño de cabeza de vaca, donde cuenta cómo los indios de México, lo que se llama Aredoamérica, los chichimecas, que es un nombre genérico, digamos, sobrevivían. Entonces, uno podría pensar que eso es temporal, es transitorio. La verdad que hubo culturas que sobrevivían así. Para nosotros pasar hambre y pasar periferia, digamos, es excepcional. Pero parece que en estas condiciones sobrevivieron así. O sea, podían hacer una vida natural comiendo muy poco. Podían sobrevivir, digamos, y eso lo hicieron, siete años. ¿Y la población también ha disminuido muchísimo así? Bueno, los indígenas solo más disminuyeron, pero en gran medida entendemos que es por migración. Migración, las bocas inútiles en el caso de tiempo de guerra, mujeres, niños, ancianos, huían, digamos, y evitaban caer prisioneros porque lo hacían trabajar. No sobrevivieron, digamos. De hecho, hay otro estudio de Lidia Fuente. Bueno, estábamos invitados a otra actividad, se mantiene con esta, que se hizo en el DAP de Quillota, sobre el culturo orgánico, y también se ve ese tema. Y hay estudios, y se presentó ahí el estudio de Lidia Fuente, sobre el valor nutricional del dulce nativo. Eso está especialmente abordado en una ponencia que fue para la de esta en Quillota. La de esta en Quillota, ellos consumían lo que ellos denominaban langostas, y las langostas son lo que en México llaman los chamulines. Y ahí, digamos, que en México todavía se consumen, se comen asados, y aquí había muchas langostas, últimamente había, pero hoy está un poco desaparecida, una langostas pequeñas, y comían, digamos, un ratón, y se alimentaban. Y se alimentaban con piel de perro. Con piel de perro. Entonces, y teniendo miseria, pero absoluta, realmente. O sea, se comían los perros. ¿Ah? Se comían los perros. A lo mejor se comían los perros, papuro, porque se vestían con la piel de perro. Entonces, yo creo que la proteína venía un poco de los chamulines, de los pequeños rodores que encontraban más, la parte, digamos, del azúcar y el almidón, y todas estas plantas. Pero... ¿Qué es lo que hay? 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 Bueno, la alecumbre, la consumuridad, digamos, consumían el fruto del agarrón. En las plantas chilenas, los frutos son bastante pequeños y nos permiten alimentarse en sí. Tienen muchas propiedades organolépticas y antíticas y para combatir los rayos libres. Más aquí, en esta zona, ¿qué es lo que hay? Más aquí hay polvo. El peumbo es lo más grande que tenemos, pero el peumbo... Hay que esperar que madure, si produce eso en cierto tiempo del año, nuestros árboles dan frutos pequeños. Yo creo que ahí no estaba la solución. El más grande es el de arroz. Pero, en general, somos muy pequeños los frutos. Gracias. Y respecto de lo específicamente del pueblo mapuche, ¿qué les parece la tesis de Ricardo Lázaro? Es que dice que los picuches y huiches eran un mismo pueblo y que una vez que se metieron con un pueblo del este recién había surgido el mapuche araucano y simultáneamente gente que es más taxativa, como Villalobos, que sostiene que el mapuche al no ser ni agricultor, ni garadero, solamente recolector, se diferenciaba mucho el mapuche pehuenche, de grupos completamente distintos. ¿Les parece que, digamos, es tan así como lo que han podido estudiar? ¿Hay matiz al respecto? Mira, una de las partes, justamente, botánicas, a ver... Hay una idea generalizada, que es bastante poco documentada, y del mito que eran solamente guerreros, pero eso yo creo que es evidentemente falso. Por cuanto, si los mapuche entraron por el Chocheveri, tengo entendido que, en realidad, ellos vienen del sur del Brasil, ¿cierto? Atraviesan la pampa, primero la pampa argentina y llegan después a Chile. Ellos expulsaron gente, en realidad, ellos expulsaron las tierras, no eran negras, eran de otros indígenas, pero ellos tenían que traer sus plantas y sus animales. Yo, como botánico, no puedo creer, no puedo entender, de que hayan conquistado América solamente guerriendo. Porque ellos traían sus plantas y sus animales. La gallina mapuche lo demuestra. La gallina, no existen gallinas en Chile. No hay gallinas en Chile. Las únicas gallináceas son las perdices, que son parientes a la gallina. Pero la gallina mapuche es asiática. Después nosotros tenemos evidencia en plantas que no estaban acá, que no trajeron los españoles. La chila, por ejemplo, ya se cultivaba en América. La chila no es originaria de América. Por tanto, había un cultivo, ¿cierto? Este malá, de la papa también. Y, incluso, los primeros cronistas hablan de la existencia que en Chile hablan de que había manzanas, que había nego. Entonces, la gente tiende a pensar en que se equivocaron por cuanto confundieron el grupo con manzanas. Eso es muy difícil. Entonces, si nosotros miramos las manzanas, las manzanas nuestras que se consumen en el sur del país, están asociadas a las propiedades mapuche. La manzana, la manzana de ese niño, la plátano. Fíjate que te voy a dar un dato que es poco conocido. Se hizo un estudio sobre las, sobre las guindas. Que lo hizo un investigador de la Universidad Católica del Paraíso, Leiva Azul. Y le metió ADN a las guindas chilenas. Hay nosotros que se llamó dos tipos de guindas, una roja y una amarilla. Y sucede que resultaron basales. O sea, son arcaicas. Son absolutamente antiguas. Están perdidas. O sea, lo que yo pienso, que estamos obligando, aplicando matemáticas, es que estas plantas posiblemente fueron atraídas de Asia por los grupos más indígenas que conquistaron América y se extinguieran. Y quedaron refugiadas acá en Chile y en Sudamérica. Porque, ¿cuál es la razón por la cual estas guindas ya no existen en Asia? Están acá en Chile. Entonces, ellos tenían que, lo que dice Marco, que usted va a las mujeres y ellos a los guerreros. Eso es lo que pienso igual laboral. No sé qué te pensás tú respecto de lo que dice Juan. Yo pienso igual. Digamos, pienso que el tema del prejuicio machista en español, de asumir que las mujeres mapuches cumplen las mismas funciones, limitadas funciones de la mujer española, hacía invisible para él la realidad. Recién, cuando después de las cangajeras, cuando se cree que usted le feliz, vamos a entender cosas del mundo mapuche. Cosas que no sabíamos del mundo mapuche. Y ahí también, lamentablemente va a ser muy rápido, la fuente histórica. Pero vamos a compartir el documento diciendo, aparte, que eran adoradores del sur y las nieves porque mantenían sus enteras. El hecho de que su estrategia de guerra sea no plantar, es porque plantaban. Hay cultígenos, plantas que fueron desarrolladas, que plantaban natural salvaje, digamos, que se perdieron. Porque cuando aquí se impuso el tribo, como forma de comer, dejamos de comer lo que se comía antes. Entonces, eso es lo que hemos perdido, lo que otros países han conservado. Aquí en Chile se perdió la naturaleza. Aún así, hay testimonios tempranos. Por ejemplo, el 2013 fue el año mundial de la quinoa. Y el documento más antiguo de la quinoa es en Chile, pero el día de Concepción. Pero la quinoa ya aparece escrita en nuestras fuentes desde que nosotros vimos acá. Pero esa quinoa se veía como se llamaba, supongo. Después, hice todo un problema. Pero, claro, a tu pregunta. Eran cultivadores. Ahora, si son araucanos, ¿a contar de cuándo? ¿Se suma apuche o no? Lo que tú decías, que es el nombre de Piconche. ¿Tiene que ver con la oposición respecto al norte y al sur? Es un texismo, es un texismo. Porque resulta que se entiende que cuando llegan al Valle de Santiago, Mapuche es una mala traducción de mapuche, capitalización de mapuche. Es mapuche. Y mapuche es que son la gente de la tierra, la gente del valle, de este valle. Picuche es el valle de más al norte. Huilliche es el valle de más al sur. Me voy al valle de más al sur. Ah, ¿ustedes son los huilliches? No, nosotros somos los mapuches. No, mapuche es de allá. No, esos son los picunches. Claro. Es un texismo. No es una situación en la última. Ahora, esto explica muy bien su tomo primero en Sina, que toma LAPAN y otras personas más. LAPAN habla de un grupo que entra, 200 años antes que los españoles, que entra al sur de Cuillico y que produce una cuña entre los picunches y los huilliches. Y eso él lo asume como fundamento de los araucanos. La esencia de los araucanos sería esa, según LAPAN, en esa tesis, que está muy desprestigiada porque por motivos biológicos no se quiere asumir. Ahora, se ha establecido que hay un proceso de etnogénesis posterior. Había mucha diversidad de pueblos y con la conquista española esos pueblos empiezan a aglutinarse para resistir nuevamente, tras que haya resistencia, a la cultura dominante y a la española. Y ahí confrontan nueve identidad genérica que para los antropólogos, para los antropólogos serían los Aconcagua, quizás, que coexistieron con los vatos, con los yunyeos y con bandas cazadoras productores también. Pero lo concreto es que es muy relativo el etiqueta que le pongamos. Lo que sí, a través de evidencias etnográficas actuales, como el Jarropato, por ejemplo, como las tradiciones de la machi, del matrimonio con Jarropato, nos remontamos a la cultura vato, la sanita más antigua en Chile, y tenemos estas tradiciones mapuches actuales, se remontan hace 3.000 años. Pero claro, esos 3.000 años tuvo mucha influencia de otros pueblos, de otras cosas. El hecho de que tengamos, por ejemplo, el Nahuel, y aquí no hay Nahuel o el Jaguar, aquí no hay Jaguaria, pero ahora todos tenemos una familia de un mapuche, entonces se conservó el Nahuel. Entonces, no podemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!